Definitivamente, aquí está Amiga Guapísima Quiero quedarme en ti, indefinidamente Quiero quedarme en cada parte de tu ser Quiero quedarme en cada instante de tu vida De tu vida, de tu amor Quiero quedarme en tu mente para ser tu sueño Alguien en quien pensar, imaginando cosas de nunca acabar Quiero quedarme en tu mente para soñar Quiero quedar, que viva el amor señores Que viva el amor ya llegó, señora Marilú Ortiz Guapísima señora, dame tus noches de soja La vamos a recibir con un apachurro Amarilú Ortiz Apachurro, mami Ándenle sabroso para mi amigo el ballena No se caigan Quiero recójanlo Señora Marilú, buenos días Quiero quedarme en ti, desde hoy y por siempre Quiero quedarme en cada parte de tu ser Quiero quedarme en cada instante Y esta también para la guapísima señora de señoras dulces ¡Ando volva! Vida de tu amor Quiero quedarme en tus ojos A ver el mundo como tú lo ves Para sentir tus lágrimas correr Quiero quedarme en tus ojos para volver a ver Quiero quedarme en tus manos para hacer caricias Para construir, para sentirme tuyo Quiero quedarme en tus manos para sentirte en mí Quiero quedarme en ti En ti Andenle sabroso hasta la ciudad de los vientos Chicago, Illinois A mi amiga Tim Guerrera ¡Woohoo! ¡Ahí va! Para siempre ya tú le vas a dar Y poderte mi vida entregar Y ser en tus dudas la única concierto Tu paz y tu tiempo Para siempre ya tú le vas a dar Y poderte mi vida entregar Y quiero ser esa gota de lluvia Que me desea Ahí está para mi amiga Mónica Mendoza Quiero quedarme en ti Indefinidamente Y desde Andenle Tim Guerrera ¡Ándele! ¡Suena! Para siempre ya tú le vas a dar Y poderte mi vida entregar Toma mis manos Construyele de él ¡Ándele vía Facebook! ¡Dibújame! Para Dulce Sandoval ¡Ahí va! Y poderte mi vida entregar Quiero ver el mundo como tú lo ves Y realizar el sueño de fundirme en tu ser Ándele para la señora Marilu Ortiz Quiere el tema de Elemento 10 ¡Suave! ¡Claro que sí señora! ¡No deme tan cincito! Esta se la ponemos ¿ok? Elemento 10 y el tema de Solo para ti ¡Claro que sí! También para mi amigo el divino del sabor También le encanta Este tema ¡Vámonos! ¡Venga sabroso señores! ¡Quiero, quiero quedarme en ti! ¡Suega! ¡Mmm! 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 Y esta vez que sea para siempre ¡Sí! Para siempre la duda de estar Y poderte mi vida entregar Y ser en tus dudas la única cierta Tu paz y tu tiempo Para siempre la duda de estar Y poderte mi vida entregar Y quiero ser esa gota de lluvia Que humedece tu cara Para siempre la duda de estar Y poderte mi vida entregar Y desde hoy hasta la eternidad En cada parte me quiero quedar Para siempre la duda de estar Y poderte mi vida entregar Toma mis manos Construye el Edén Y con una cari Ándele ya se va el tema para mi amiga ¡Fiel! ¡Aouti Guerrera! ¡Vaya a cumplir! Hasta la ciudad del pecado Y poderte mi vida entregar Y un saludo para hasta Luis Potosí Y realizar Ya reportándose Freddy ¡Ándale! ¡Ahí está! ¡Ahí está Freddy! Llegó Leti y la rockerita Se te invita para mis ojitos negros Hermoso, saludos mi forin Gracias Ahí está para los ojitos negros Aparte de Leti y la rockerita Suelo sabroso Quiero, quiero cuidarse Indefinidamente Para siempre la duda de estar Y poderte mi vida entregar Dirigirme a ti en cada momento Y expresarte lo que siento Para siempre la duda de estar Y poderte mi vida entregar Y que tú seas mi domicilio Y asegurar la eternidad de nuestro hoy día Para siempre la duda de estar Y poderte mi vida entregar Quiero quedarme en tus noches Y compartir contigo el amanecer Ahí está un saludo hasta San Luis Potosí Y que tú seas mi domicilio Reportándose ya el Freddy Y que tú seas mi domicilio Alfredo 1850 ¡Ahí va! ¡San Luis Potoyés! Su rica boca Para siempre la duda de estar Se va el tema para mi amiga Tinky Herrera Señores Apoderarme de tu cuerpo Y quedarme definitivamente en ti Bueno pues hasta ahí llegó el tema de mi amiga Tinky Herrera Guapísima Tinky Aquí estás complacida Preciosa Una pachurra para mi amiga Tinky Herrera Le vamos a mandar un pinche pachurro doble Para mi amiga Tinky Herrera Que hoy Pues de las pocas ocasiones Que yo Sé Que nos está escuchando ¿Ok? A pachurro Y más apachurro Para Tinky Herrera Ok bueno pues nos vamos rápidamente Con otro de los temas Como les decía para Juan Maldonado Que nos pidió el temita Desde hace Fue el primerito que llegó en la mañanita Y me pidió este temita Pero me hice pendejo No, no me hice güey No, no Lo que pasa es que tenía yo Tengo canciones desde ayer Desde anoche Desde antenoche Desde la semana pasada Desde el mes pasado Desde la semana pasada Desde la semana pasada Desde la semana pasada